¿Sabías que las subidas de impuestos no solo afectan lo que pagas al Estado, sino que también afectan a tu capacidad de ahorrar, de invertir, de construir un futuro financiero estable? Es un tema complicado, pero hoy voy a explicártelo claro y directo, como suelo hablar. Y sobre todo, te voy a decir qué puedes hacer para protegerte. Primero, hablemos de cómo los impuestos impactan en tus finanzas personales. Cuando suben los impuestos, sobre todo en cosas como la renta o el consumo, se reduce lo que se conoce como renta disponible. Esto es la terminología de lo que realmente tú tienes para gastar, para ahorrar, para invertir. ¿Después de qué? Después de pagar los correspondientes impuestos que afectan en tu geografía y a tu persona. Por ejemplo, si ganas 2.000 euros al mes y tus impuestos suben un 5%, eso significa que tienes 100 euros menos al mes. Quizás no suene mucho, pero al año son 1.200 euros. ¿Y qué significa esto? Pues menos capacidad para ahorrar, más presión para cubrir tus gastos, que en principio no han cambiado, menos dinero para invertir y para aprovechar oportunidades que pueda haber en el mercado y que pueda hacer crecer este patrimonio que tú estás construyendo. Y aquí viene lo más importante. Esto no solo afecta a lo que ganas ahora. Las subidas de impuestos también influyen en tus inversiones, es decir, en tu futuro financiero. Por ejemplo, si tienes que pagar más por cada euro que ganas o por cada inversión que haces, el crecimiento de tu patrimonio se ralentiza. ¿Por qué? Porque este efecto exponencial se ve mermado desde la base. El verdadero problema no es lo que pagas hoy, es el efecto acumulativo que tienes sobre tu futuro financiero. Menos ahorro hoy significa menos inversión y menos inversión significa menos libertad financiera mañana. ¿Por qué? Porque se reducen tus grados de libertad, esta toma de decisiones que tú puedes hacer con tu dinero. Ahora, ¿qué puedes hacer frente a todo esto? Te doy tres estrategias clave. Lo que puedes hacer es revisar tus gastos y optimizar tu presupuesto. Si los impuestos suben, por un lado, pues cada euro cuenta más. Con lo cual, este esfuerzo a través del cual tú tienes que evaluar tus gastos y eliminar los que no aporten valor a tu vida, va a tener una mayor repercusión en tu futuro financiero. En segundo lugar, aprende a invertir inteligentemente. Una de las mejores formas de protegerte de la presión fiscal es hacer que tu dinero crezca más rápido que los impuestos. Con una buena estrategia de inversión puedes superar el impacto de estas subidas. ¿Siempre de la mano de qué? Del conocimiento. Como siempre digo, tienes que desarrollar ese pensamiento crítico y ese conocimiento financiero que tanto bien hará en tu vida. Y en tercer lugar, aprovecha los incentivos fiscales. Aunque no lo parezca, hay formas legales de reducir tu carga fiscal. Planifica bien dónde pones tu dinero. Hay muchos productos financieros en el mercado y cada uno tiene su propia fiscalidad. Conócela. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Esto no se trata de evadir impuestos, que quede claro, sino de usar las reglas del juego a tu favor. Entonces, con todo esto, ahora a lo que te invito es a que te sumes a esta segunda edición del curso de Finanzas Personales Inteligentes para una vida en libertad. Ahora, recuerda, no puedes controlar las decisiones del gobierno, pero sí puedes tomar el control de tus finanzas. Las subidas de impuestos son un reto, pero también es una oportunidad de ser más consciente, más estratégico, más fuerte económicamente. Si quieres aprender cómo protegerte de estos cambios que se van a dar en tu vida, ya no solo a nivel impositivo, a todos los niveles y en el mercado. Ahora, si quieres construir una vida financiera más sólida, te invito a nuestro curso Finanzas Personales Inteligentes para una vida en libertad. Y hoy, con el descuento del Black Friday, que ya sabemos que viene de América, tienes una oportunidad única para empezar. Porque no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto puedes conservar y hacer crecer eso que ganas. El futuro está en tus manos.